Muy buenos días, fíjate que si van a continuar las lluvias gracias a esta imagen de satélite vemos perfectamente que las celdas de tormenta están a todo en el centro, Valle de México, Oriente, Centro Occidente, Norte, Sur, Sureste. Prácticamente gracias a la formación del huracán Enrique, el cual se sigue desplazando hacia el noroeste, se estarían dejando actividad de lluvia totalmente intensa en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y hasta Michoacán. Corre con esta actividad de caída de granizo, vientos superiores a los 60 kilómetros por hora y todo esto que ocurre en el Pacífico nos está generando actividad de lluvia en el centro del país. Un Golfo de México más inestable también favorece en el oriente y celdas de tormenta estarán favoreciendo lluvia en el sureste, es decir, todo territorio nacional exceptuando la parte de Baja California y Sonora mantendrán actividad de lluvia. Este más información en un momento más, Cristal. Gracias querida Sami. Buenos días, iniciamos la semana con muchísima información, buenos días a la gente que ya se despertó con nosotros, 6 con 16 minutos, territorio nacional está cubierto en nubes y cubierto en lluvias. Ahorita nos importa mucho hablar del huracán Enrique, está manejando vientos de 70 a 90 kilómetros por hora sus rachas en las bandas nubosas, es decir, está generando eso en zona costera, claramente dentro de su núcleo por arriba de los 120 kilómetros. Ahora lo que vemos es que Enrique se sigue desplazando paralelo a las costas hacia el nor noroeste, una velocidad de 16, 15 kilómetros por hora. Lo que sucede es que la actividad de lluvia va a seguir en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y se extiende incluso hasta Michoacán de forma bastante intensa. Los acumulados de la misma favoreciendo inundaciones, los vientos que se han estado presentando, la caída de granizo, todo esto hasta el día de hoy que comience otra vez a desplazarse un poco más hacia aguas del Pacífico, hacia el norte, en aguas del Pacífico más cercano a Baja California Sur. Por eso lo vamos a tener en vigilancia, pero al menos hoy la misma actividad de lluvias del fin de semana continúa por celdas de tormenta. Celdas de tormenta en el oriente y sur y celdas de tormenta en el sureste mexicano, nueva onda tropical, frente frío en la frontera norte del país, fuera de temporada estará favoreciendo lluvias. Vamos a ver justamente los termómetros en la parte noroeste y norte del territorio. Hermosillo, Sonora, 42 grados, Mexicali, 45, Tijuana se va a los 25 con cielos completamente despejados. Esto es un panorama que prácticamente son los únicos, tanto Baja California como Sonora, estados que se mantienen con cielos despejados. Pero ya del resto, la nubosidad está presente, Hermosillo, en 42, Chihuahua, en los 25 con pronóstico de tormentas para hoy. Monterrey, Nuevo León llegará a 27 con una mínima de 20 grados. Ahora, en Durango esperamos 26 grados centígrados, también hay temporal de lluvia fuerte, Mazatlán, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Si nos damos cuenta, las temperaturas volvieron a descender, muy característico del verano, las lluvias constantes y la baja de termómetros. La Paz, Baja California Sur mantendrá 34 grados centígrados, una mañana ligeramente más fresca. Ahora, temperaturas en Puebla llegarán a 16 grados con pronóstico de lluvia, mínimas de 12. Nos vamos así en Puebla, en Acapulco, Guerrero también con 28 grados, temporal lluvioso y muy nublado. Lo mismo en Morelia, con máximas solamente de 19 y Vallarta llegará a 28, una mínima de 23 grados centígrados. Tampico, Tamaulipas, bellísima ciudad, por cierto, máximas de 29 grados con pronóstico de tormentas. Aquí, capitalinos, llegaremos solamente a 18. Me ha estado diciendo, es que bajó la temperatura todo el fin de semana, sí. Estamos entre los 15 y los 20 grados centígrados como máxima y con lluvia. Querétaro, 21 y en Guadalajara, Jalisco también, 21 grados centígrados. Veracruz, Puerto llegará a 30, los cielos estarán muy nublados, claramente en zonas más altas, esperamos lluvia. Lluvia en Villahermosa, en Campeche y en Mérida con 30, 33 grados centígrados. Son tormentas eléctricas, no son chubascos. Esto es de manera fuerte y se estarán presentando mañanas en los 23, 24 grados. Del lado del Pacífico, que también desde que se formó Enrique, que era una depresión tropical, las lluvias no han parado. Esto fue la semana pasada y continuamos con lluvia para esta semana. Cancún, Tuxla, Utires, Chiapas y Oaxaca, Oaxaca, 23 grados, mientras que Tuxla y Cancún llegarán a los 30 grados centígrados. Mi queridísima Cris, güera, cuéntame que tienes más información. Buen día.